Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más para el canal y en esta ocasión volvemos a un vídeo de Justice 2 combates online, ¿vale? Contra gente random, como aquella vez que jugamos con Catwoman, si no me equivoco, sí, jugamos con Catwoman Y ganamos una partida, ¿no? Así que esto va a ser el objetivo, va a ser ganar una partida, como en el vídeo anterior O sea, no podemos ir retrocediendo, ¿no? Mínimo tenemos que igualar el vídeo, ¿vale? Llevo muchos días en jugar, con lo cual creo que el tema está un poco chunguele, ¿vale? Pero creo que se puede ganar, así que vamos a esperar ganar, ¿vale? Dicho esto, hace muchísimo que no me cogía a Green Arrow, pero sí que me gustaba, o sea que lo que pasa es que combos no sé hacer como con Catwoman, ¿vale? Con Catwoman sabía hacer combos, pero... Vale, aquí me ha salido un mi combo, como yo diría Pero... Es que está chungo, ¿eh? Llevar muchos días en jugar, me gusta este juego, pero es que estos días estoy demasiado viciada al player un nose Y claro, luego entro aquí, y aquí como no practiques un día, es que te revientan Vale, lo bueno es que con este llego muy rápido No me hagas eso No me hagas eso No me hagas eso ¡No! Ven aquí No, 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 tío No No, me la ha parado No, tío Madre mía, vaya esquivo, ¿eh? Bueno, no pasa nada Capitán Frío es un personaje que creo que lo he usado como una o dos veces yo Vale, me vas a spawnear, tío, en serio Vamos a ver, vamos a ver que no llego a darle Ahora, pues nada, oye, hijo Es que no sé por qué no me sale como me salía antes, tío Tengo las flechas cargadas esas Que quitan un montón de vida, pero solo tengo dos Oye, en serio, por favor, me vas a dejar de usar la puta mierda esa ¿Qué te hago? Me cago en... Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Corto de mente! Es que no me está saliendo nada, de verdad, ¿eh? No me está saliendo una mierda No pasa nada, no pasa nada Mira, me está haciendo tío, aquel tonto ¡Toma! ¡Hala! ¡Vámonos! Me queda una mierda de vida Pero es que he empezado muy mal, ¿eh? O sea, he empezado medio bien, pero luego la he liado Y es que no me sale No me sale Uf, estoy muerta ya Me va a tirar Lo sabía que me iba a matar A lo cobarde, ¿eh? Bueno, no pasa nada Vamos a ver Más combatitos Voy a procurar cambiar de personaje, pero... Pero claro Muy chungo, ¿eh? Muy chungo Porque cada personaje es un mundo Bueno, gente Segundo combate Vamos a ver lo que tarda en pillar Porque es que me están metiendo en partidas Supuestamente Que son igualadas Y aquí la gente Tiene un montón de victorias Y probabilidad de victoria me pone un 6% Como por ejemplo en este combate O sea, que me va a dar La del pulpo Y me va a spamear, ¿no? Encima Por eso tienes tantas victorias Madre mía, macho Es asqueroso, ¿eh? Es asquerosa la Harley Quinn Y este, el Deadshot Ya increíble Porque también me he encontrado A unos cuantos, tío Que son spammers A tope, ¿eh? Pero bueno No pasa nada Si nos va a ganar Haciendo spam Por lo menos me sentiré Orgullosa Porque diré Joder, no me puedo ganar De otra manera Más que haciendo spam Míralo, míralo Ahí está No pasa nada No pasa nada Hay gente que me dice Pero diviértete Si yo me divierto Yo me lo paso bien Si no, no jugaría el juego Pero esta gente Pues me toca la moral Y le he ganado la primera ronda No me lo puedo creer Madre mía ¿En serio? Tan buena no serás, ¿eh? Es que me va a spamear Es que me va a spamear No me deja acercarme, tío Míralo Joder Joder Pues nada Tío, en serio Es que si me acerco Le reviento, tío Pero, claro Hay que acercarse ¡Hay que acercarse! Nada Imposible, tío ¿Este tío se va a acercar A pegarme o qué? Porque es que me estoy Empezando a mosquear, ¿eh? Ya está Mira, es que todo el rato Se parándose Los gilipollas Toma, tonto ¿Me vas a ganar así, tío? ¿En serio? Eres muy lamentable, ¿eh? Vamos, vamos Vamos a darle caña Por spamero Vamos No, 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 no Cabrón Venga, darme disparitos Es que a este lo tienen que negociar ya Porque carga súper rápido Para hacer disparos y todo Dime que le doy No, lo ha parado Se estaba en el suelo Escapullo No, 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 no No, no, no Lo tengo, lo tengo ahí Lo tengo ahí Vamos, chicos Vamos a ganar el spamero Imposible, tío Imposible ganarle Si es que no me dejen más para atrás Míralo Si es que no me deja Si es que se está yendo para atrás, tío Madre mía, la rata Vamos Vamos Toma Sí 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 Toma Por spamero Madre mía Tenía un 6% de probabilidad de victoria Y le he ganado Increíble Yo creo que este tío Todas las victorias que tiene Son con Con death shot, ¿eh? Vosotros lo habéis visto Para que luego no es cosa mía, ¿eh? Porque luego hay gente que me dice Es que Es que no es spam Son combos ¿Eso eran combos? O sea He flipado Pero bueno Vamos a ir a por el siguiente rival Vamos a ver si conseguimos ganar otra partida Y por favor Que no me toque otro death shot Otra Harley Quinn Porque de verdad me amargan la existencia, ¿eh? Bueno Me ha tocado jugar contra un tío Que lleva 200 combates en línea ganados Y 200 perdidos online O sea Que es un tío que aunque tenga muchos perdidos Es un tío que ha jugado muchísimo Y encima con Harley Quinn Que sabéis Lo poco que me gusta mi Harley Quinn Así que Me parece que voy a pillar Me he cogido espantapájaros Ya que he ganado un combate anterior Pero me parece Que poco va a valer esto Me va a pegar un repaso Importante Yo lo veo Yo lo veo Bueno Si por lo menos no me spamea No estaría mal, ¿eh? Vale De momento no lo está haciendo Porque empieza a jugar No lo vamos a negar ¿Vale? Es que me lo ha cubierto Le he hecho ahí un combo Y me lo ha cubierto, ¿eh? Me gusta espantapájaros La verdad Está bastante bien No sé Para jugar contra Contra gente de mi nivel Vale, Iván y tal Que sabemos jugar poquito Pues no sé qué tal estará Pero Online me está gustando, ¿eh? Aunque me den palizas Como esta Vale Harley Quinn Ven aquí ¿Veis? Esta es la diferencia Entre este tío Y los tíos O creo que fue solo uno Que cogió a Harley Quinn El otro día Es que el otro día Era un spamero Este tío sabe jugar, ¿vale? Y me ha ganado Y no pasa nada Yo lo admito Vamos a ver si le quitamos Por lo menos La barra de vida La primera Porque ya tú Me gusta Espantapájaros Pero Con Harley Quinn Es difícil, ¿eh? Es bastante difícil Porque eso Los disparos Quitan mucha vida Cuando saca el mazo O tal Pues es complicado Pero bueno No voy a desistir Mierda Me ha dado Y he saltado, tío Me ha dado Guau, guau Me están pegando Una paliza Impresionante, tío Le doy Tío Me ha dado tiempo Hasta cubrirse, macho No pasa nada No pasa nada Vale Primera vida quitada Yo estoy bastante mal, ¿eh? Pero bueno Hemos cumplido Quitándole una barra de vida Vale Estamos jugando Al ratón y al gato Todo el tiempo Le estoy haciendo lo mismo Pero es que sin querer O sea Toma Mira que gancho, chaval Dios Eso me va a doler Eso me va a doler No, otra vez No, no Me ha matado, tío Bueno, no ha estado mal Me ha gustado el combate El que no haya visto El vídeo anterior Cuando jugué online Con Catwoman Quiero que veáis Vale, el que lo haya visto Pues quiero que veáis La diferencia que hay Entre este combate Que me ha ganado Harley Quinn Y el que me ganó Aquella Harley Quinn, ¿vale? No sé si al final lo gané Bueno, no sé Quiero que veáis La diferencia de jugar Con un personaje Bueno, este creo que va a ser El último combate, chicos He cogido a Black Adam Vale, por cambiar un poquito En el vídeo Es un personaje Que hace mucho Que no uso Porque sí que lo estuve probando Y tal Me gusta Pero es que no me acuerdo Ahora mismo Estoy jugando Sin acordarme De sus putos combos ¿Vale? Y encima estamos jugando Contra Catwoman Que no sé si diría Que es mi personaje favorito Pero sí que me gusta bastante Porque hace combos fácilmente Sin tener ni puñetera idea Como eso que me acaba De hacer el tío Eso lo hacía yo Sin tener ni idea ¿Vale? Y me está haciendo Un mogollón de daño Es que encima El gancho este El Dios Es que eso Eso no hay que saber hacer nada Vamos Prácticamente Me tiene en la esquina Tío No puedo salir Vale Tenía 30% De posibilidad de ganar Es que no hay ninguno Que tenga más del 50 Yo ¿Vale? O sea Es muy jodido Y el Black Adam Este que va con Vamos No, 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 no Bueno, no pasa nada Vamos a ver si Hostia Eso me ha dolido Eso Eso sí que me ha matado Vale Rayaco Rayaco de Black Adam No me acuerdo De los Puñeteros combos Tío Toma Rayaco otra vez No Le he pillado dando Le he pillado dando Vale Perfecto Perfecto Me había pegado un latigazo Pues se come la super Por lo menos ¿Vale? El que no haya visto Subió un vídeo Con todos los ataques especiales Pero el que no haya visto Pues aquí tiene el ataque especial De Black Adam Estoy un poco jodida La verdad Dicho sea De paso Es que es tan fácil Hacer combos con Catwoman Toma el agarre Yo creo que este tío Sabe jugar lo mismo que yo ¿Sabes? Pero es que Catwoman es muy fácil De usar Aún así Está quedando muy igualado ¿Eh? No No ¿Vale? ¿Vale? Está súper igualado Tío Se está echando para atrás ¡No! Me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado Vale Vale Me ha ganado justamente Vamos a decirlo así Se ha quedado muy A muy poco Os voy a decir una cosa Voy a practicar con Black Adam Porque no me ha acordado Una mierda de sus combos Y me ha gustado bastante ¿Vale? Así que Eh Si queréis Más vídeos De Injustice Moda Online ¿Vale? Procuraré jugar con Iván Pero bueno Como Iván últimamente Está bastante ocupado Pues no sé si coincidiremos Pero si queréis más vídeos De Injustice 2 En línea Combates en línea ¿Vale? Procuraré practicar un poquillo más Por lo menos Coger el juego Para acordarme Básicamente de los combos Porque me he puesto a grabar del tirón Y hacía mucho que no jugaba Así que lo dicho ¿Vale? Vuelvo a recordar Que juego Por divertirme No por ser la mejor Ni por creerme la mejor Porque yo sé que soy malísima Y nadie me va a descubrir eso Así que espero que os haya gustado Así que espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si queréis más Me lo dejáis por los comentarios Dejáis un buen like Os suscribís si no lo estáis Y recordad que nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!